¡Hey! Buenas a todos amigos, aquí Kirei05 de regreso en Yurvivaland Y bueno, antes de comenzar vamos a empezar diciendo que pues han pasado muchísimas, muchísimas cosas en una semana Y una de las que quiero aclarar que es que, eh, pusieron, bueno cambiamos de servidor, cambiamos de GalaxyCraft Me parece a, pues este, a un servidor ya nuestro, de los chicos de Yurvivaland Y pues han pasado muchas cosas, han pasado este, varios cambios y por eso pues estamos como que de, en un, en un, como se, pues haciendo casas en un lugar Y después hacemos casas en otro lugar y después hacemos varias cosas Y ahorita en este servidor ya estamos como que más calmaditos Y estamos con, como se dice, con las facciones, que pues este servidor trata más de facciones Y ahorita yo estoy en la Dark Clan que es la facción que hizo Master Illusion Y este, y ahorita, pues este, cambiamos la dinámica de esto porque ya hicimos, este, nuestro territorio Ya se completó todo lo que se podía completar en Minecraft prácticamente Ya tenían cultivos y todo eso, porque ahorita se los voy a enseñar Y este, ya, ya, pues, pues se completó muchas cosas Y pues dije, bueno, hablé con, con King Y dije, pues, dijimos que pues mejor hagamos todo esto en Survival O sea, van a estar todavía los clanes O las facciones Pero, este, vamos a hacer todo como si fuera un Survival O sea, tenemos aquí, a ver, primero dejarme aquí por esto Tenemos ya, ya tengo, o sea, todo, o sea, nos Como si sea, equipación de diamantes y todo Porque pues esta, pues les digo, no improvisamos Sino que nos metimos mucho Ahí está Candy A, pues, con las facciones De hecho, hubo una guerra de facciones Y fue, como se dice, pues, todo un relajo Pero estuvo genial Y, pues, dijo, digo, cambiamos todo la dinámica Así que, bueno, vamos, les voy a enseñar rápida nada También a comentar que había hecho un streaming Donde, pues, se veía todo lagueado y todo Y, pues, no me, eh, no me terminó de convencer Pero, bueno, aquí tenemos toda esta, nuestra facción Nuestro clan, Dark Clan Que viene siendo, pues, aquí algo muy simple Que es como un bosquecito que hicieron Para tener madera, creo, algo así Aquí hicieron todas las granjas Los cultivos automáticos Que, la verdad, estuvo genial Pero, pues, técnicamente nadie los movía Y, pues, ya se quedaron abandonados Aquí tenemos cultivos de, como se dice De caña de azúcar Y, pues, aquí tenemos toda nuestra casa Bueno, una casa un poco muy cuadrada La verdad que, como que le faltó un poco de decoración Pero, pues, no pasa nada Y, de hecho, me voy a llevar una de estas Porque yo planté una de estas Así que, bueno, vamos a ver Aquí tenemos toda nuestra casita Bueno, la casita que habían hecho Ay, disculpad Si la voz de repente como que se me va Es que estaba Estoy apenas saliendo de Como si estaba enfermo Y apenas estoy saliendo Estos iban a ser los cuartos Y, este, vamos para arriba Aquí está la mesa de encantamientos y todo Yo creo que se la Sí, sí, sí Se llevaron las librerías Así que, bueno Últimamente están Sí que es cierto que las personas Este, hay como que salseíto Entre el chat Pero, ay No pasa nada, no pasa nada A ver, aquí está como una Sala comedor De reuniones Aquí está El cuarto de Kanan El mejor hombre Que lleva el El dios de lag El cuarto de Tom Killer Que se hizo su Su, como se dice Su, este, su Balconcito y todo También Kanan Y aquí está el cuarto De Master Illusion Que se hizo, pues Crístales de colores Y se lo hizo Decido hacer un cuarto Más grande Y dirán ¿Dónde está el mío? Pues, amigo mío Como un buen Chico Apartado Aquí está el portal De Nether Y aquí está Arriba Habitación Quereyesca Sí, 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 sí Pues, la verdad que dije Hombre Me encanta más estar En un lugar Alto Y pues Vale, vale, vale Pues, me Decidí Meterme aquí A mi habitación Quereyesca Bueno, hacer El, como es El ático Si es el ático Si es el ático Y pues, que sea Mi habitación De hecho Iba a ser Este, como Como si se Iba a poner En plan Telas de araña Y todo eso Para que se viera Como que algo polvoso Pero, eh Con eso Del cambio de dinámicas Pues, vamos Lo dejamos un poco aparte Así que, bueno Esta es toda nuestra Como si se Nuestra Facción Por dentro Por la casa de la facción Así que, bueno O facción Como quieren llamarlo Aquí va a ser El sótano Y creo Si no me equivoco Aquí va a ser El cuarto de Miche Miche 0211 O 211 Como quieras llamarlo Mira, una cabeza De zombie Vale, vale, vale Y aquí Si no me equivoco Creo que tienen Un spawn de zombies Para agarrarlo De gran experiencia O, este Agarrar ítems Que aquí Hay como un problemita Que, pues Dices que Que no salen Los enemigos Los mobs Como quieres llamarlo Y pues Es un pequeño problemita Así que, bueno Yo Yo, sinceramente Este No me molesta Que no salgan Pero sí que siento Que también Como que le falta Un poquito De salseo Con los mobs Los creepers Que eran De hecho Todos los mobs Estaban todos Megachetados Con armadores Y todo eso Y de hecho Por eso tengo Esta espada Y estos picos Que son los que Daban los mobs Mobs Con B Así que, bueno Este iba a ser Un mini puente Pero no sé Por qué no lo hicieron Así que, bueno Brincamos Y ahora pues Vamos a Donde va a ser Lo que vendría siendo Mi futura casa Que para eso Tengo toda esta piedra Que vamos a Bueno Que vamos a hacerla Bueno, vamos a Construir un poquito Y pues dirás ¿Esta piedra dónde sacaste? Pues la saqué Amigo mío De Una Cuevecita Bueno Entre La piedra que he tenido Todo durante la Faction Y una cueva Que está Por allá Pues la fui sacando Y la fui metiendo Por eso de hecho Está así el pico Que tiene Empuje Y Empuje de flecha Infinidad O sea Solo un pico Puede tener eso Y eso pues Lo dio un Un mob O no sé si Un zombie O un arquero No recuerdo Así que bueno Vamos a ver Aquí está La estructura De la casa Quereyesca ¿Qué va a ser? Amigo mío Amigo mío Decidí Pues tú pensando Y pensando Y pensando Este Que desde No sé si Alguien Recuerda Bueno A quien vea Este capítulo Si es muy viejo En el canal Tenía Mi serie De crónicas Quereyes Que nos hablar ¿Qué me pasa? De crónicas Minecraftianas La primera temporada De Minecraft Así Sin mod Nada de eso Y pues había hecho Una torre Quereyesca Torre Que pues decidí Traer un Algo así Algo similar A lo que vendría Siendo Pues La torre Quereyesca Así que bueno La estructura Es muy similar Excepto que Eran En la serie Eran dos puertas Esta va a ser De una puerta Y va a ser algo Muy similar ¿Por qué? Porque Quiero ser como Un pilar De piedra Vamos De hecho Vamos a A poner toda la piedra Quiero ser Un pilar De piedra Para este Como si se Tener O sea No hacer la torre Quereyesca Como tal Sino que Un pilar De piedra Muy grande En el cual Este Arriba Como No se si No Una plataforma No Pero si como Un pequeño Búnker Raro Algo así Algo que se me ocurra Algo en plan Espectacular Que digas Madre mía Y este hombre Y este chico De donde se le salió La idea Pues no se O sea Por eso quiero recolectar Varios Este Materiales Que nos van a servir De mucha ayuda Así que bueno No se realmente Cuanto Vendría siendo Lo necesario De materiales De piedra O sea Esta piedra O sea Se me va a acabar En nada Y nada De lo que tengo previsto Igual Y este Y también hago Voy a hacer O sea Esto es una serie Queremos hacerla Lo principal En supervivencia Así que Queremos Este Pues Bueno Técnicamente Supervivencia Así dura Y pura Y este Y pues Vamos a tener Que hacerla Como se dice Como no hay mods Va a haber Capítulos Donde pues Tengamos que recolectar Materiales O algo De ese estilo Ahorita diamantes De hecho A ver O comento lo siguiente Tengo Este Diamantes Eso sobra Si Tengo Este Cosas de sobra Que he ido Colectando Yo aparte De la facción Y todo eso Si Lo tengo Oculto Si ¿Por qué? Puesto que Porque es Tengo como Un almacén De Como si se Un almacén De cosas Por si llega A pasar algo Si alguien me llega A matar O el propio server O el propio server Que tiene Implementado La acción Del basurero De cuando Que se elimine Ciertos ítems Bueno Los ítems Que están En el suelo Este Cada Definido Tiempo Pues Este Por si me muero Y en ese entonces Pues Se Desaparecen las cosas Por el propio server Que las borra Para no generar Lag Este Pues Tengo ahí Materiales de sobra En un Almacén Puedo así decirlo Muy alejado Demasiado Alejado De Del spawn Y muy abajo En el fondo Del Del mar Del mar Así que bueno No pasa nada No pasa nada Así que Por Por materiales Sinceramente Yo no me preocupo A ver Vamos a ver Que tan alto Quiero ser esto Lo voy a hacer Hasta Más o menos Por ese árbol O por ese árbol Yo creo que por ese Más o menos Para la altura De ese árbol Así que bueno Y pues si Digo eso Que de materiales Yo no me molesto Los picos Y Y cosas así Pues Se consiguen rápido O sea Se pueden conseguir rápido Es un survival Como que muy Dinámico Y muy rápido Así que bueno Vamos a hacer eso Dinámico Y pues la verdad Que también quiero Pues Este No sé Implementar cosas nuevas Así que bueno Ya en el siguiente Video Voy a traer a A algún participante De Como se De Urivaland Porque Pues también No voy a grabar Estando grabando Solo los capítulos O sea Algunos capítulos Como este De construcción Pues obviamente Pues iba a haber Este Como se Como se Como se Voy a ver Construcción Y lo voy a hacer Yo sola Pues para que no Hacerla tan pesado Si luego Pues con mi compañero O con quien Este jugando Pues no lo voy a hacer Como se Lo voy a decir Que Que se ponga a hacer Algo Igual Y si Para Así pues Nosotros Nos ayudamos Entre todos Pero si que se tocó Ahorita Me voy a esperar A que las peleas Entre los Chicos De Yurby Terminen Porque Hay algunos Como Como se Desacuerdos Bueno no Es que A ver También voy a comentar Todos Y cada uno De los chicos Son Super buena onda Te la Puedes llevar Super bien En todo El rato Que estés con ellos O sea No te vas a aburrir Porque pues Te vas a A divertir Con cualquier tontería Y eso es O sea Lo genial De todo esto Y la genial Idea que se le ocurrió A King Gomez Y Pero pues Si que es cierto Que hay Como se dice Como algunas Incompatibilidades De pensamientos Por así decirlo Como se dice Con Con los chicos Y a veces Como que La forma de jugar Es que yo creo que En mi opinión Es la mera Forma de jugar Este Pues Minecraft O sea Algunos Son más mejores Que otros Pero obviamente No sé Cómo manejar Esta situación O sea Decir que Pues sí O sea Hay algunos Que saben Tener muchas cosas Hay personas Que se la viven En este server O sea Se la viven Pegados Y está bien O sea Está bien Mientras estés Recogiendo material Y tenga todo eso Y estés grabando Está súper genial Y este Pero no sé Pero no sé O sea No sé Cómo 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 se Interpretar Todo eso Cómo se De repente Desacuerdos Por así decirlo Pero o sea Todos nos llevamos Bien Hay veces Que sí Que nos anajamos Pero No pasa nada Para mí A mí No pasa nada Vamos a ver Ahí está bien Y este Pues Ahí voy yo La verdad Con casi La mayoría Los he tratado Mira Va quedando Súper genial La mayoría Los he estado Intentando tratar Porque a mí me gusta Conocer primero A las personas Vamos a charlar un poco Y después voy a Bueno Mientras jugamos Meternos A las pláticas Todo eso Y yo digo Está bien Me cayó bien esta gente Esta persona Y no sé O sea A mí me gusta Primero tratar a las personas Y después juzgarlas Porque primero O sea A mí no me gusta LOL ¿Y esto? Vale Y esto Este Pues La verdad Que no me No sé Nunca me ha agradado El tema De juzgar A las personas Si no Antes Irme Este Bueno Si no antes Pues conocerlas Así que bueno Vamos a ver ¿Qué más podemos hacer Por aquí En el día de hoy? Ehm Hmm A ver Tengo la base De la torre Eh Quireyesca Que va a ser una torre O sea Ya digo No va a ser torre Sino va a ser Base aquí Acá arriba Va a haber Una gigante Plataforma Que cubra No sé Igual toda esta zona Y después Es que va a estar enorme O sea Va a estar Esto va a estar enorme Y después Este Arriba Voy a hacer Un cuadrado enorme Y ahí voy a empezar A hacer la construcción De la casa Van a decir Van a decir Muchos O sea Los voy a conocer Van a decir Planeta Vegetta Vegetta No A ver A ver A ver A ver Ay Dios mío O sea A mí En lo personal Si Me gusta Ver sus videos Ok Bien Pero Yo estoy pensando En hacer Otro tipo De Casas Como Casa revolucionaria En lo que esté Implementado O sea Que no tenga que ser Un cultivo aparte O cultivos automáticos Aparte Sino que lo tenga En la propia casa Sin tener que Necesidad de salir O sea Vamos a hacer como Un bunker Refugio O lo que sea Que quieras Que sea Donde vamos a tener Todo Este Hecho ahí adentro Así que Hombre Yo lo veo Desde mi punto de vista O sea Desde mi punto de vista Todo el mundo Tenemos una idea Diferente en nuestra cabeza Y está genial O sea Está súper Genial Mira Es la primera vez Que veo un pollo aquí Oh señor pollo Tenga Vale Y pues No sé O sea Me gusta mucho Pero bueno Tampoco voy a alargar Mucho los videos De Yurivaland Son más o menos Unos 15 20 minutos Y vamos como unos 15 Más o menos 16 Así que bueno Que yo creo que Hasta aquí Este video Va a ser como Un video informativo Y pues Nada más quería Comentar esos cambios Que han hecho De servidores De dinámicas Del Yurby Y cosas varias O sea Si me petan la casa Obviamente me van a ayudar A reconstruirla Porque ya son Ya están reglas Las reglas Están puestas Dichas por el Dios King Gómez Así que bueno Yo creo que Que lo voy a dejar Por el día de hoy Próximamente Igual Voy a estar Picando Mira Les voy a enseñar De donde Me voy a empezar A picar Para que digan Te dieron materiales Los OP O lo que sea O lo que sea Que sea Que te Hacks No A ver Vamos a picar Primero esto Que necesito el carbón Ahí están Dos carboncitos Y por aquí Hay una cuevita Que me gustó Aquí está Bien Por aquí Voy a sacar Todo y cada uno De los materiales Ya sea Iron Que vamos a Quiero No sé si en este En el servidor Se puede meter Este Se pueden hacer Golems De hierro No sé Voy a hablar Con Kim A ver si se pueden hacer Para pues O sea No para en plan Proteger Mi casa Sino para tenerlo No sé Como mayordomo O algo así Porque se me hace Me hace gracia Y de hecho Ya pensé en su nombre Así que bueno Si se puede Espero que sí Y si no Pues ya me las ingeniaré Y a ver Que se me ocurre Si no pues Domesticamos O al menos Guardamos a un Cerdito por ahí Es que la verdad Como mascota Me gusta un cerdo Pero bueno Aquí voy a agarrar Todos y cada uno De los materiales De hecho aquí había Mascarbón Todo y cada uno De los materiales Piedra o lo que sea Y así encuentro diamante Lo voy a grabar En ese instante Pero bueno En el siguiente capítulo Igual meto a Kim O a ver a quien Meto a quien quiera grabar Así que bueno Creo que aquí Kim es Mamenta mismo Pues lo voy a dejar Espero que les haya gustado Este video mini informativo ¿Duró lo suyo? Sí Pero ese entrenado Sí Va a haber más Risas Troleos Cosas random Bastantes ¿Por qué? Porque este es un servidor Con mucha gente Y pues La verdad vale la pena Ver cada Y uno De sus videos Así que bueno Mientras tanto Me despido por aquí Ya saben Mi nombre es Cris05 Comentando como siempre Un saludo Ya saben En redes sociales Abajo en la descripción Y suscríbete Para no perder Ningún capítulo De Yurvivaland De crónicas Minecraftianas Y de cualquier otro Video random Que haga en el canal Y pues nada Me despido por hoy Un saludo Y hasta la próxima Adiós